¿Por qué tu celular se apaga solo si tiene la batería con carga? Bienvenidos mis amigos de PC Android a este nuevo video. Hoy te vengo a enseñar a solucionar otro nuevo problema para tu celular, un problema que normalmente sucede y que en este caso a mí una vez me pasó, yo pude solucionarlo con algunos pasos que apliqué y hoy te vengo a indicar esos pasos para que los apliques de una forma sencilla y fácil. Bueno, este problema normalmente ocurre, primero vamos a saber por qué ocurre, esto ocurre porque se descalibra o no está bien calibrado nuestra batería del celular. Si es que no está bien calibrado, por más que tú puedes ver que tu batería está en 60, en 30% y todavía falta para descargarse y apagarse y se te va a apagar. Entonces, porque esa carga que te indica el celular no es la verdadera. El celular está fallando, no está calibrado, entonces te está indicando una carga que no es. O sea, puede ser que en 60 puede estar, te dice 60%, 60% pero puede ser que en realidad tu celular esté en 5% o en 1%. Entonces ahí se va a apagar. Entonces, ¿qué debemos hacer esto? ¿Qué debemos hacer aquí? Lo que debemos hacer es calibrar la batería de tu celular. Y para eso yo te voy a indicar los siguientes pasos. Son tres métodos que te voy a indicar. Uno es específicamente para celulares Samsung y los otros dos es para cualquier tipo de celular. Así que ahorita vamos a comenzar con el método, el primer método que es para celulares Samsung y después le indico los otros dos métodos. Antes de seguir, recuerda que puedes compartir este video, suscribirte a este canal, dejar tu like y activar la campanita. Recuerda que esto es gratis, nos ayudamos mutuamente, tú me ayudas a mí a seguir creciendo y tú recibes la información de los videos que sigo subiendo y los videos que contienen este canal. Dicho eso, sigamos. Vamos al primer método que te digo, que es sólo para celulares Samsung. Te voy a indicar el primer método, que es sólo para celulares Samsung y después voy a indicar los dos métodos que es para cualquier marca, tipo de celular. Comenzamos. Para el celular Samsung. Para el celular Samsung lo que debes hacer es lo siguiente. Vas a tomar tu celular y lo vas a cargar al 100% sin utilizarlo. Sólo lo reconectas al cargador y lo dejas que se cargue hasta al 100%. Una vez que tu celular está en 100%, en 100%, recuerda bien, cuando esté tu celular en 100%, te vas a ir al teclado de tu celular y vas a digitar el siguiente código. Ahí es donde marcas un número, donde vas a marcar el número para llamar. Ahí también está el teclado numérico, el teclado numérico. Aplastas aquí en el botón verde, mira aquí. Aplastas ahí y aquí en la pantalla, fíjate lo que hago. Y ahí vas a digitar el siguiente código. El siguiente código, grábate bien, que es el siguiente. Asterisco, numeral, 0, 2, 2, 8 y numeral. Una vez hecho eso, te va a aparecer una pantalla como la que puedes ver aquí. Como te dije, esto sólo es para celulares Samsung. Recuerda bien, que esto es sólo para celulares Samsung. Una vez que estás en esta pantalla, lo que vas a hacer es pulsar donde dice Key Start. Vas a pulsar donde dice Key Start. Yo no lo voy a hacer porque no hay necesidad. Tú, si es que tienes este problema, debes hacerlo. Aplastas en Key Start. Y ahí va a comenzar a procesar y analizar tu batería. A ver si está bien calibrada. Si está, no está bien calibrada o la va a calibrar. Y se va a reiniciar automáticamente su celular. Debes esperar un momento que le calibre y se va a reiniciar. Una vez que se ha reiniciado, ojo con este punto. Una vez que se ha reiniciado el celular, vas a ver otra vez la carga de tu batería. Si está al 100%, es que está bien. Ya está calibrado tu celular. Pero si es que una vez que se ha reiniciado, ves que tu celular no está al 100%, está al 50% o al 60%. Entonces, lo que debes hacer es volver a repetir este proceso. Nuevamente, vas a cargar tu celular. Conectas en el cargador. Le dejas que se cargue al 100%. Una vez cargado del 100%, desconectas el cargador. Digitas este código que te acabo de indicar. Plastas aquí estar. Esperas que se calibre y se reinicie. Una vez que se ha reiniciado, va otra vez, te va a indicar la carga de tu celular. Si ya ves que está en 100%, estará calibrado tu celular. Pero si nuevamente ves que todavía falta, está en 70%, en 80%, nuevamente debes volver a repetir este proceso hasta que se calibre. Eso es lo que debes hacer en los celulares Samsung. Este es el primer método. Como ves, muy sencillo. Igual, te recomiendo que vayas a ver mi página web. Que ahí te indico paso a paso, detalladamente, cómo debes hacer el proceso para que no te pierdes. Yo te indico este video como guía, ¿no? Entonces, ve a ver hasta mi página web. Está aquí en la descripción de este video. Te dejo el enlace o en el primer comentario. Dicho. Esto es para celulares Samsung. Para los demás celulares, lo que debes hacer es lo siguiente. Vas a coger y vas a cargar, nuevamente coges cualquier tipo de celular y marcas. Segundo método. Para cualquier celular. Vas a coger y cargar tu celular al 100% sin utilizarlo. Simplemente le conectas el cargador y lo dejas ahí que se cargue al 100%. Escucha bien, que se cargue al 100% sin utilizarlo, le conectas. Una vez al 100%, le desconectas el cargador. Desconectas el cargador. Y vas a dejar que se descargue el celular. Ahora deja que se descargue. Dejas que se descargue totalmente. Hasta 0%. Para acelerar el proceso, yo te recomiendo que cojas. Enciendes YouTube y pongas un video de YouTube. Uno de esos videos largos de 3 horas, 4 horas. Búscate un video ahí. Y que esté reproduciéndose ahí. Y que esté reproduciéndose constantemente. Hasta que se descargue totalmente y se apague por sí solo. Escucha bien, que se apague por sí solo. No lo utilizas para nada. Simplemente que esté funcionando, viendo el video, hasta que se apague por sí solo. Una vez que tu celular se ha apagado, nuevamente lo vuelves a encender. Y tal vez tenga algún porcentaje de batería. Igual, dejas que se descargue totalmente esa batería y se apague solo. Y así repites este proceso hasta que se descargue totalmente y quede cero. Y no puedas, por más que le enciendas, le tengas, quieras encender tu celular, ya no se encienda. Una vez que haces eso, lo que vas a hacer es lo siguiente. Ya te dejas en 0% de batería. Por más que pulses el de encender, no se enciende tu celular. Te dejas ahí que descanse un día. 24 horas. Yo recomiendo 24. Otros dicen que 6, 9 horas. Yo digo 24 horas. Lo dejas 24 horas, lo dejas a tu celular que repose. Lo dejas ahí y no lo utilizas para nada. Una vez hecho eso, pasadas las 24 horas, lo vuelves a cargar co-apagado. No lo puedes encender porque está en 0%, no. Pero tampoco lo prendas cuando ya esté con algo de carga. Le conectas la batería y le dejas que se cargue al 100%. Siempre apagado tu celular, te va a indicar cuánto va de porcentaje de batería cargada. Entonces, le conectas y dejas que se cargue al 100%. Escucha bien. No lo enciendas antes de cargar al 100% porque ahí no va a funcionar la calibración de tu celular. Entonces, de tu batería del celular. Entonces, le dejas conectado ahí 100% y una vez que está en 100%, enciendes tu celular y listo. Tu celular estará calibrado y listo para usarse. Si es que ves que vuelve a repetirse el problema, es porque no lo has hecho bien y debes volver a repetir los pasos. Ahora vamos al tercer método. El tercer método ya es utilizando una aplicación que te recomiendo que la descargues. Si es que no te funcionó ninguno de los dos métodos que te acabo de decir. Entonces, lo que vas a hacer es lo siguiente. Te vas a ir a la Play Store y vas a descargar la aplicación que se llama AQ Baterista de aquí. La vas a descargar en tu celular. Te vas a la Play Store o también la puedes encontrar esta aplicación en mi página web. Ingresa a mi página web, la primera opción y ahí está para descargar esta aplicación. Te recomiendo, una vez descargada esta aplicación, la abres y aquí te va a indicar un proceso. El cual te va a decir todo lo que tiene tu celular, la batería y todo lo que debes hacer para solucionar el problema de tu batería. Por ejemplo, así te va a comenzar. Tal como ves la pantalla verde ahí. Así va a iniciar esta aplicación. Tal como ves. Una vez descargado e instalado, al momento de abrir te va a salir esta ventana. Tú lo que debes decir es pasar. Pasar, ahí te va diciendo especificaciones y lo que debes hacer. Y una vez que está ahí, sigues pasando. Y te va a salir esta última pantalla donde dice calibración completa. La calibración ha terminado, puedes empezar a usar AQ Baterista. Entonces aquí te va a salir establecer capacidad original. Simplemente le das en ese botón y después le das en aceptar. Y listo, configuración guardada y después le das en el visto que estaba abajo ese botón amarillo. Pulsas ahí y listo. Tu batería estará calibrada. Él te va a decir el porcentaje que tiene. Mira, 50% te dice que la batería. Que esta aplicación que dice que tu batería tiene un 50% de carga. Y en mi celular también dice que tiene un 50%. Allá arriba en la esquina derecha me dice que también tengo un 50%. Entonces quiere decir que la batería de mi celular sí está calibrada y está indicando el porcentaje verdadero y original. Y aquí te va a decir algunas otras cosas que son especificaciones técnicas, nada más. Solo eso debes hacer. Descarga la batería, seguir sus pasos, establecer y automáticamente la aplicación va a calibrar tu batería. Escucha bien. Solo descargas la aplicación, abres, haces los pasos que te dice ahí y listo. Estará calibrada tu batería, nada más. Eso es todo. Espero que te sirva este video. Recuerda que puedes compartir, suscribirte, deja tu like y nos vemos hasta la próxima mis amigos. Chau chau.